Cientos de familias se han reunido en esta fiesta para sensibilizar sobre la situación de pobreza en nuestro país. La Fundación Varia por la Infancia lleva 13 años trabajando para que los menores con dificultades económicas puedan continuar sus estudios e integrarse en la sociedad. Queremos sensibilizar que muchas veces cuando vemos niños con dificultades económicas o situaciones difíciles tendemos a mirar hacia afuera. Y nos olvidamos que muy cerca nuestro, en nuestras ciudades, en nuestros barrios, hay muchos niños que son víctimas silenciosas de esta crisis. Una de sus principales herramientas es la educación para intentar reducir las cifras de fracaso escolar que en la actualidad superan el 30%. Me ayudan a mejorar mis estudios, en ser menos tímida. En esta labor es fundamental la implicación de las familias. Le cuesta menos relacionarse y todo. Conoce más gente. Según los últimos datos, en nuestro país cerca del 33% de los menores viven en una situación de riesgo de pobreza o de exclusión social. Para ayudarme no necesitas ser médico. Ni millonario. Con iniciativas como esta se persigue que todos los jóvenes tengan las mismas oportunidades y consigan el futuro que se merecen. ¡Eeeeh! 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 ¡Eeeeh!